muy buenas tardes hoy pues esta semana vamos a terminar el curso de openflip ya se acabó básicamente y les voy a extrañar mucho pero la verdad no los voy a extrañar porque ya estamos en contacto para para mucho tiempo semana 6 las entregas de siempre pero lo que quiero que van a hacer ahorita es hacer una revisión de lo que hiciste en semana 0 hace seis semanas cuál fue el propósito de hacer ese curso de ser las exactidades y dónde estamos ahorita dónde estás cómo ha cambiado tu punto de vista de aula invertida por tu propia pedagogía y también si me pueden dar algo de retroalimentación de lo que te gustó lo que no lo que tú piensas que puedes que puede cambiar en el futuro adelante en pasar método retro que puedan los voy a extrañar pero como les dije ya eso solamente un arranque de una conversación hacia adelante muchos años muchas gracias por su tiempo muchas gracias por participar y nos vemos el jueves para los que puedan acompañarnos y que tienen una excelente semana